Durante una gira, la Zona Azul, la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, presentó el desglose de las obras de infraestructura desarrolladas en los seis cantones de la región, los cuales suman una inversión total superior a los 213 mil millones de colones durante la Administración Solís Rivera. Estas obras se ubican principalmente en los sectores de Educativo, 55 proyectos. Infraestructura y Transporte, 43 proyectos. Salud, 41 proyectos. También se desarrollaron otras 49 obras en los sectores de Seguridad Ciudadana, Ciencia y Tecnología, Vivienda, Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Social y Agropecuario. Asimismo, se presentó un informe del programa Puente al Desarrollo, el cual beneficia 9.589 familias de 15 distritos, con una inversión de 16 mil millones de colones. La ministra destacó el sistema de gobernanza que se implementó en este gobierno, que potenció el trabajo del Coredes en la región Brunca. Además, que el Consejo Regional de Desarrollo aprovechó el trabajo realizado previamente por la Mesa de Empleo y le dio continuidad a los proyectos priorizados en esa instancia. También destacó la constitución de los comités intersectoriales regionales, mediante los cuales se abordaron institucionalmente los proyectos priorizados en la región, así como el contar con consejos cantonales de coordinación institucional en cuatro de los seis cantones de la región.